Lo que no la escucho, ya, ya la escucho. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Mire, Aida Merlano denunció a Alejandro Arturo Fuadchar y Julio Gerlein porque supuestamente enviaron a sus abogados a visitar a la cárcel Buen Pastor en 2019 para que no declarara contra ellos en la Corte Suprema de Justicia sobre la presunta compra de votos en Atlántico. Esta denuncia, Ricardo, relata que un abogado de Arturo Char, Sergio Cadena, no solo visitó en la cárcel Aida Merlano para decirle que cambiara su testimonio, sino que este abogado, y esto es curioso, Ricardo, apareció en la diligencia de Aida Merlano en la Corte Suprema y producto de su presencia en ese momento ella no hizo mención a los Char y a los Gerlein. La denuncia también revela que justo antes de que Aida Merlano entrara a esa diligencia dentro de las instalaciones de la Corte, la dragoneante del INPEC que la custodiaba le dijo que tenía una llamada y en esa llamada una persona le dijo que si usted quiere a su familia, quédese con la boca callada y por miedo a que le pasara algo a sus hijos, Aida Merlano no dijo nada contra ninguno de ellos. Producto de esta denuncia y de varias líneas de investigación que tiene la Fiscalía, este jueves 19 de octubre la Fiscalía imputará los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal a los abogados Antonio de Jong y Diego Muñetón y además al empresario Julio Gerlein, Ricardo. Juanita, gracias. Y no ha caído para nada bien en algunos partidos políticos.